Me vuelvo loco. Qué linda otra vuelta. Qué lindo travesaño. ¿Cómo te llamás? Delci. Qué linda voz. Gracias. Soy nuevo siendo travesti y todavía no me sale tanto. Me vuelvo loco. Ustedes son los que más me gustan. Gracias, señor. Significa margarita en inglés. Está exótico. Yo por vos. Por vos largo todo. Aquí. Y enero. Muy bien yo. Baby, baby. Baby, baby. Baby, a ella le gusta. Demita y saca la media y su voz te asusta. Baby, a ella le gusta. Demita y saca la media y su voz te asusta. No sé ni cómo, ni sé de dónde Ciertos poderes que ya se esconden No me preguntes ni ni te asombres Se llama la crisis, la come ofres Desde una edad tirada temprana Siempre hizo lo que le dio la gana Desde chiquito ya era chiquita Y no jugaba con muñequita Y cayó la yuta Mira que te tienen fichas mejor que Uya Y cayó la yuta Mira que te tienen fichas mejor que Uya Así como siempre hace lo que le atoja Realices un nuevo duelo Te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos Te prometemos que a donde vayas todos te visitaremos Y ya estáis todos te visitaremos No sé ni cómo, ni sé de dónde Si estos poderes que ya se esconden No me preguntes ni de soles Se llama Daisy, la come ofres Que te tenía si uno mal aconteceu No se décide a que te делать Y ya estáis tutelada